Nosotros tenemos una responsabilidad muy pasajera, pero esa responsabilidad conlleva en nosotros tomar las acciones para perpetuar dentro de lo posible, de nuestra fórmula o esencia familiar de querer aportar a través de los negocios. O sea, lo que nosotros queremos procurar ahora, de no ser una empresa familiar, sino ser una familia empresaria. Este episodio llega a ustedes gracias a Scotiabank, Maderas Ibéricas, Farmacia Los Hidalgos, En Orden, Infinity, Mr. Home y La Bucamayma. En Scotiabank desbloquea el potencial de tu negocio con soluciones integrales como cuentas, certificado de depósito, préstamos, tarjetas y mucho más que apoyan a las necesidades financieras de tu empresa y de tus colaboradores. Consulta con tu gerente comercial o visita la sucursal más cercana y permítenos diseñarte la propuesta de valor que se ajusta a las necesidades de tu empresa para pasar al siguiente nivel. Con Scotiabank cada día cuenta. Oye, mi Ramón, hay con una cosa que yo no invento. ¿Con qué, viejo? Con mis medicamentos. Por eso los compro en Farmacia Los Hidalgos, quienes desde 1975 están brindando atención farmacéutica confiable, trayendo seguridad y confianza. Farmacia Los Hidalgos, atención farmacéutica confiable. Si tu fin es la calidad en maderas, laminados y terminaciones, finces tu marca. Oye, mi Ramón, esos pisos de madera dan un feeling ideal. Así es, Javier, y déjame decirte que en su almacén local encontrarás una gran variedad de diseños para crear tu ambiente perfecto y te ofrecen entregas locales y regionales para tu comodidad. Una vez más, si tu fin es la calidad, finces tu marca. Distribuido por Maderas Ibéricas. Síguelos en arroba maderas ibéricas. Bienvenidos, señores, nuevamente a su podcast de negocios pesos pesados. Se va a sonar raro esto, pero Ramón, yo estoy contento hoy. ¿Estás contento? Un poco. Yo estoy contento también. No tanto. O sea, no por ti, es porque Paty no está aquí. No hace falta la voz femenina, güey. ¿Tú estás contento porque Paty no está aquí? No, que no estoy tan contento. No, pero yo sí sé por qué tú estás contento. ¿Tú sabes? Claro. ¿Por qué? Yo siempre estoy contento. ¿Hay un anuncio, no era? No, el anuncio lo hicimos la semana pasada. No, pero es importante el hecho de que, bueno, ya tenemos los 16 que anunciamos la semana pasada elegidos para las becas pesadas. Estamos súper, súper contentos porque no solamente vamos a poder otorgar 5, sino 10 becas, como dijimos la semana pasada. Y la verdad que eso sí me tiene contento. Tú tienes razón. Claro. Tienes razón. Pero también me tiene contento el invitado que tenemos aquí. Ustedes saben que yo sangro por un sector. Y aquí tenemos el líder de ese sector. Y viene de la tierra de nuestros fanáticos más, yo no sé si fieles o polarizantes, pero son bien fanáticos. Yo no sé si el alcalde, o quién es que representa a nivel de comercio, Santiago, pero no tienen que dar algo nosotros. Bueno, aunque sea, aunque sea un ron y un tabaco que nos manden. Óyeme, porque esta temporada está bateando, bateando, bateando. Sí, sí, tenemos varios invitados duros de Santiago que hemos traído hoy. Está bien representado. Digo, hoy no, en esta temporada. De verdad que sí. Algo también interesante, bueno, este episodio sale, espero que se dé, pero este episodio sale después del seminario que tenemos en la Pucamayma. Y yo quisiera decir que la pasamos súper bien, pero me imagino que la vamos a pasar súper bien. La vamos a pasar súper bien. Vamos como equipo, vamos a estar bien. O sea, que un saludo a todos aquellos que han estado organizando eso. O sea, que a mí que saquemos casi una cédula de Santiago. A mí casi que saquemos una cédula. Hijo pródigo, extrañado. No, como honorario, algo así. Como hacen los doctores, honorario en las universidades. Honorario. Pero que la ciudad me dé la llave de la ciudad. Está pidiendo mucho. No. No, hombre, no. Señores, con ustedes aquí tenemos el presidente Emanuel Arsenio Ureña, el señor Juan Manuel Ureña. Bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tal, jóvenes? Estamos bien. Usted tiene una presión muy grande hoy. Usted tiene una presión muy grande porque la gente de Santiago es representada por aquí. Ah, eso sí. Eso es cierto. Estoy siguiendo la verdad que un grupito de muy alta calidad. Un chin triste porque Pati no está, pero bueno. Sí, se nos capó. La verdad que tenía, bueno, ella está ahora mismo como, no sé, creo que jueza de una premisión bastante grande del tema de mercadeo. y bueno, se acusó ahí a último segundo parece y nada. Pero no se preocupe que aquí los tres hombres vamos a representar. Vamos a representar. En nombre de... De Pati. En nombre de Pati. Bueno, usted tiene unos zapatos grandes que llenar y tiene una empresa también, yo diría que es una empresa emblemática del país. Conocimos hoy también a la persona responsable del anuncio de Kendall. ¿Cómo dice el anuncio? ¿Qué qué? Ahí no dice qué. Exactamente. Que el que no haya escuchado eso quizá nació hace cinco años. O no oye mucho radio. Una de las dos. No, no, pero como quiera, olvídate, eso estaba en todos los lados. Eso lo conoce todo el mundo aquí y en la diáspora. Y bueno, entonces han representado marcas súper emblemáticas en el país. La marca de la misma empresa también es emblemática y queremos conocer de dónde sale esto. Yo sé que ustedes son de Santiago, quiero saber, porque ojo, son de Santiago, pero han tenido una presencia bastante fuerte aquí también en la capital y me imagino que muchas de las provincias del país. Queremos conocer cómo inició esta empresa, cómo fue esa crianza. Me parece que es una empresa que fue creada por sus padres. Así es. Y nada, aquí tenemos a su hijo también para que la venga de primera mano. Tienen que estar cansados de escucharlo. No, mira, bueno, antes que nada, la verdad que muy honrado de estar aquí con ustedes. Ustedes están o han abierto un camino interesantísimo de comunicación de este tema del mundo de los negocios a las nuevas generaciones sobre todo. Y eso para nosotros pues es motivo de mucho orgullo y contento de estar aquí con ustedes. Pero te comienzo a contar. Manuel Arsenio Ureña Sépora en ese entonces, hoy día S.A. Empezó en el año 1962 a los pocos meses del ajusticiamiento del tirano en una época media compleja para el país. Fundada por mi padre Manuel Arsenio Ureña y mi madre Camelia Rodríguez de Ureña. Ambos de orígenes muy humildes. Mi papá de un campo de la sierra que se llama Guama y mi mamá de Navarrete y con muy pocos recursos. Mi papá trabajaba para su hermano en un almacén en la avenida Valerio como dependiente. Trabajaba los siete días de la semana menos los domingos que era solamente hasta el mediodía. Y mi madre era maestra y ellos pudieron ir juntando unos chelitos y juntaron cinco mil pesos. Y con ese capital fue que pudieron formar lo que soy Manuel Arsenio Ureña. Qué jodos, cinco mil pesos en ese momento. Eso me va a decir que hoy suenan poco pero juntarse con cinco mil pesos en aquel entonces era... Si trabajaba todos los domingos al mediodía ¿cuándo le iba a gastar? No. ¿Todo se ahorraba? Todo se ahorraba. Era todo ahorrando para poderse pagar unos estudios en la Academia Santiago de noche que se graduó de lo que llamaban entonces dactilógrafo y después también de contador. Y bueno, sin comerse ni un caramelo. Hay muchos cuentos de que él también en las tardes de los domingos iba a limpiar zapatos para ahorrarse unos chelitos también extras, criaba unas puercas, las podía hacer por un siri, en fin. Juntaron ese dinerito, pudieron abrir las puertas en el año 62 de lo que era más, podemos decir, un tarantín que vendía productos comestibles ya al promayor y bueno, desde entonces ya elaborando y evolucionando de mil maneras distintas. Pero sí algo quiero resaltar que creo también marca mucho parte de nuestra historia. Ese mismo año que abrió las puertas Manuel Racenio Irene S.A., que el compromiso es doble cuando lleva el nombre del fundador, ¿verdad? Sucedieron dos cosas interesantes, dos cosas que nosotros pues nos enorgullecemos de tratar de emular y de transmitir a nuestros equipos. Una empresa sin prácticamente capital, con muchos retos y para colmo, cosas que en esa época no se usaban, ese pequeñito negocio hizo dos cosas. Firmó su primera declaración de impuestos y becó su primer estudiante. En el año 62, dentro del primer año de su operación, señores. Eso le da un compromiso fuerte. Y la parte también impositiva, el hecho de declarar que, ojo, en aquel entonces. Todavía hay muchas pymes que no declaran. No, no, pero... Que le invitamos a que sí lo hagan. Y también hay que trasladarse a la época, en el año 62, y declarar impuestos era... Sí. Más por compromiso personal que... No había mucha cultura de eso, realmente. Y, bueno, son de las cosas que nosotros no nos enorgullecemos y nos comprometen. Claro, ¿no? Interesantísimo eso. Y algo que también me llamó la atención fue que tú dijiste que empezaron vendiendo alimentos al por mayor. O sea, empezó como una empresa de provisiones. Sí, claro. Un almacén de provisiones, esos son los orígenes nuestros. Fue evolucionando, creándose un nombre. Podemos decir que llegó a liderar el sector, que era muy pujante en Santiago. La Avenida Valerio es muy emblemática por los almacenes de provisiones. Y en su momento pues llegó a ser líder del sector. ¿Y vendían de todo? Vendían arroz, habichuelas, azúcar, ron, canela, especias. yo recuerdo de un muchachito andando en esos almacenes y también productos ya de consumo masivo, salchichas de los grandes productores de aquí. ¿Lo dieron al por mayor para venderle a Colmado? Correctamente, así es. Iban a comprar al por mayor los dueños de Colmado y de otros negocios. Y así empezó. Cuando cuando gana Salvador Jorge Blanco ahí sucedieron dos cosas. Digo, sucedió una cosa importante y fue la primera transición podemos decir de la pandemia. Estamos hablando casi 20 años de diferencia. Estamos hablando correcto, ya 62, casi 20 años. Así es. Y es que se crea el Inespre. y cuando se crea el Inespre mi papá analiza el entorno en un sector muy pujante y dice pero bueno, que contra el gobierno es difícil de competir. Un tema de flujo de precios. Ya gracias a Dios mi papá por su forma de ser y su forma de hacer negocios había hecho muchas amistades, mucho networking como él mismo decía. cumplía con la palabra empeñada y eso le fue abriendo puertas. Entonces decide comenzar a diversificar el negocio y comenzó primero a hacer intentos de distribuir artículos ferreteros. Una pausita ahí. A todo esto ¿cuántos hermanos son? ¿Ya tú naciste? Sí, yo nací en el 70 yo soy el último de cinco hermanos el más joven ¿y hombres todos? No, una sola hembra que es la que me antecede a mí ella es la cuarta yo soy el quinto así es. Yo me asusto cada vez que pienso más de tres muchachos yo tengo uno y te he asustado bueno yo tengo tres y ahí voy y ahí voy vamos caminando vamos avanzando bueno aquí hay un Tajalan ya que está encaminado por lo menos el súper Juan Diego muy orgulloso de mí entonces volvemos ya al 82 entonces nos vemos medio obligados a diversificar sí, correcto y se comienza se comienza a hacer los intentos con artículos ferreteros de todo Interesante la visión de proyectar a futuro lo que iba a suceder con la la entrada en funcionamiento de lo que era esa institución del Estado Correcto ojo en esa época todavía los supermercados como lo conocemos hoy día no existían no existían ¿verdad? Entonces se comenzó con eso pero también él como era también propietario de varios camiones y conocía a muchos de los productores sobre todo arroceros del país y productores de grano del país que lo suplían a él él se interesó en importar neumáticos neumáticos específicamente para camiones y así comenzamos a entrar en lo que es la industria de la movilidad la industria automotriz hasta que al principio de los 80 un amigo que tenía la representación de la marca Kendall en ese momento llegaron a un acuerdo y él adquiere la marca y me causa curiosidad porque un hombre que vendía insumos de consumibles y de repente entra no insumos no vendía ya sí sí alimentos alimentos y bebidas y cosas y de repente a esos clientes que le compraban que eran amigos de él y que de repente mira yo tengo gomas también pero él dijo una palabra clave que bueno rescatar porque le hemos venido hablando durante estas cuatro temporadas que es el tema networking probablemente si él no hubiese tenido esa red de amigos colegas de suplidores a quien le podía llamar y decir venga cabrón si yo traigo un contenedor de goma yo tengo a quien colocársela sin ese network y por lo menos en ese momento se pudo haber complicado se pone más difícil así es y quería hacer esa pausita ahí más que nada porque la verdad que no es interesantísimo porque de hecho una de las frases en una de las ponencias que él hizo en vida se refería a ese punto muy específicamente él decía que las empresas son una red de relaciones y dependiendo de cómo vayan esas relaciones así va la empresa y en ese momento más todavía porque ahora tú que por Instagram tú tienes un alcance que antes tú no tenías que Google que los medios tradicionales también los anuncios y demás que en ese momento no era tan así o sea tú pedías algo fuera era un catálogo por teléfono correcto y me voy por otro lado o sea tú tienes empresas que tienen cientos de miles de clientes entonces tú dirías bueno porque yo voy a tener relación con cientos de miles bueno hay programas de fidelización que emulan lo que uno haría en negocios más pequeños con menos clientes sí el riesgo hoy día es mucho mayor porque esas redes de relaciones tienen que ver mucho con tu credibilidad y la credibilidad hoy día dura mucho para conseguirse pero se pierde en un instante muchas veces de manera injusta por el mismo tema de las redes y eso hay que tener mucho ojo con ese tipo de asuntos eso lo único que realmente persiste en un momento de crisis de imagen o una crisis de credibilidad son las relaciones unipersonales que tú haces con tu equipo de soporte y también con tus clientes claves sí porque eso son los que realmente pueden ser voceros de la defensa que tú puedas hacer contra un ataque tal vez injustificado y entonces ya en los 80 se empieza a ver ese giro de lo que es hoy en día y fueron los primeros pasos de lo que hoy en día el grupo y demás ¿cómo fue eso? ya tenemos convertible neumático y lubricante exacto yo me imagino el don cada vez que llegaba un suplidor o un cliente con la goma media gastada o bueno en este caso yo me imagino que sacaba el palito y yo lo digo porque yo una vez choqué a un señor que tenía una empresa de corretaje de seguro y su malvete tenga eso está casi venciendo y a los dos días me llamaron de la compañera mira es totalmente cierto de hecho nosotros los que estamos en este mundo por lo menos en la empresa nuestra y me ha acompañado y en el cordero que un apoyo nuestro de director comercial de la empresa tenemos una mala costumbre a donde vamos que llegamos a este asonamiento lo que sea lo primero que hacemos es que vemos hacia abajo a ver los neumáticos a ver cómo están hasta un semáforo con las paredes pero eso es parte del negocio y parte bueno ¿cómo sigue evolucionando la empresa? antes de yo quería hacer una preguntita sobre las dimensiones de la empresa ya estamos hablando de que la empresa tiene casi 20 años en operación estamos hablando de que hay diferentes rubros ¿de qué dimensión de empresa estamos hablando? más o menos ¿cuántos empleados ustedes tenían? mira en esa época yo creo que la empresa no llegaba a 40 empleados la empresa era una empresa pequeña era una empresa que distribuía de una manera muy modesta una empresa que se enfrentaba a un sector y creo que ahí fue parte de la genialidad y la visión de don Arsenio que era un sector que no estaba bien servido como lo conocemos hoy día a ver me explico la mayoría de las marcas de lubricantes reconocidas en esa época eran marcas que eran derivados de marcas de combustibles de estaciones de combustibles ESO Shell en fin y era un mercado que era necesario con pocos distribuidores por lo tanto los clientes llegaban solos la metodología de vamos a hablar en términos llanos de hociar un producto de tu llevárselo al cliente de tu salir a buscar y a servir un canal en el término de lubricantes y neumáticos en esa época no estaba desarrollado era más yo estoy aquí tú vienes aquí y tú me compras punto creo que al estar definido así en ese momento volvemos al tema de la red de relaciones mi papá que viajaba casi el país entero buscando suplidores para el área de comestibles pues le llegaba y había un intercambio si te mando el camión mañana a buscar 200 sacos de arroz y te mando 20 gomas para tu flotilla de cosas y comenzó una dinámica de distribución y de servicio a esos tipos de clientes ¿verdad? obviamente después ese mercado esa barra competitiva obliga a los otros a moverse y a comenzar a crear redes de distribución como los que conocemos hoy día excelente yo ahí quiero hacer una pausa de la empresa y de su padre y quiero irme entonces a usted el más chiquito de cinco el más chiquito de cinco cómo inicia esa vida cómo esa crianza cuáles fueron los primeros pasos académicos si lo hubo bueno posterior me imagino que el bachillerato y luego entonces cómo vamos nosotros entrando a esa empresa familiar que ya tiene supongo yo que unos 20 años 20 y pico años cuando sale del colegio no bueno te cuento o 30 mis hermanos me relajan y me dicen que yo nací en cuna de oro ya yo nací cuando se había pasado todas las grandes cariñas de esos cinco hay tres que fue con la vaca flaca los tíos fue con la vaca gorda ya no era emprendedor era empresario así es así es lo que les puedo contar a ustedes de eso porque no es que mi historia sea demasiado interesante es que tanto yo como mis hermanos nos criamos dentro del negocio o sea dentro de los almacenes mi madre era la secretaria de mi papá por lo tanto no había con quien dejar los muchachos los muchachos eran para para el negocio claro desde chiquitito o sea del colegio para allá sábado para allá vacaciones para allá o sea en fin dando vueltas haciendo mandados haciendo lo que fuera entonces eso para nosotros se convirtió en en una intimidad de conocer de manera íntima esa filosofía de trabajo que mis padres impregnaban en lo que hacían por lo tanto hoy día tanto yo como como mis hermanos lo que tal vez algunas personas lo encuentran particular lo encuentran tal vez algo extraño que no es muy común en la vida empresarial cotidiana para nosotros es algo extremadamente común y usual y de hecho no coincidimos un modelo de negocio sin las características que nosotros creemos que definen el nuestro ¿verdad? entonces ahí comencé desde pequeñito estudiando un colegio bilingüe mis hermanos estudiaron en la sala yo y mi hermana fuimos los que comenzamos a estudiar un colegio bilingüe que también ahí creo que a mis padres con sus orígenes tener esa visión en ese momento de enviarnos a ese colegio no tengo como agradecérselo pero también reconocérselo hago hasta el octavo curso de primaria y había un experimento yo le llamo un experimento hoy día de querer hacer el bachillerato en un colegio en español y ahí hago un cambio hacia el colegio de la salle pero ahí hubo un choque eléctrico vamos a llamarle así la metodología y la verdad que tengo que reconocer que el colegio de la salle es una tremenda institución amigos queridísimos y muy admirados y todos mis hermanos estudiaron allá también pero en mi caso particular no hubo un clic fue un cambio de metodología y un cambio cultural que yo no supe asimilar en su momento de hecho hay una anécdota que es algo muy particular debe ser un récord si no es un récord es un buen haberá después de yo haber estudiado toda mi primaria en un colegio en inglés yo llego a la salle y se me queda el inglés me quemé en inglés eso es una de las cosas seguro que tú como sabes lo cogiste suave no es que le mueven Javier y yo pasaron por algo similar y yo creo que tú también Ramón no que arrancamos en colegio bilingüe y terminamos yo terminé en bilingüe a mí me sacaron en segundo bachillerato yo igual que usted octavo y para mí el reto principal era el tema de poner acento pero ya en mi época había Word entonces Word te lo ponía yo hice todo lo contrario hice toda mi primaria hasta sexto pero aprendí hasta octavo en español y entonces de primero a cuarto de bachillerato en bilingüe bueno pues se me queda era más un tema yo creo que de retar el sistema en mi caso la rebeldía no me sentía muy cómodo con la metodología era muy distinta a lo que yo había estado acostumbrado y bueno ahí yo de verdad comencé a sentirme un poco frustrado en ese proceso chocaba con eso yo el tema de los acentos eso lo manejé bastante bien pero la metodología que imperaba en ese momento el embotellamiento no iba mucho conmigo pero da la casualidad que tenía un amigo muy querido hoy día lo quiero muchísimo que estaba estudiando en una academia militar en Georgia y cuando comencé a hablar con él en las vacaciones me llamó muchísimo la atención ese mundo y yo no sé cómo pero yo busqué la forma de convencer a mis padres de que me enviaran allá contrario al cuento común de que mandan al que al travieso lo manda a que se alineen yo forcé para que a mí me mandaran y de hecho mi papá me sentó y me dijo pero mijo porque que es lo que tú quieres porque tú te quieres ir para allá yo dije mira es que no sé yo era un muchacho de 15 años me llama la atención pero hoy día reflexionando un poco con eso yo creo que que parte de la decisión mía y del yo forcer para allá es que me atrae mucho los ambientes estructurados los ambientes donde yo sé qué esperar ante una acción o una reacción contrario a lo que es mi naturaleza no ser muy estructurado correcto entonces bueno me fui a Riverside Military Academy en Georgia ahí terminé mi bachillerato obviamente se pasa a trabajo pero también se marchó pero también puedo decir que se aprende muchísimo y se forma mucho uno como persona y como hombre termino termino mi bachillerato vengo a República Dominicana y digo ok ¿qué yo voy a estudiar? ¿qué me llamo? y comienzo a investigar y de nuevo ahí también me quito el sombrero de ante mis padres que nunca me exigieron una vía por donde caminar me dijeron ¿qué a ti te llamo? haz eso y me incliné por la agricultura usted es ingeniero agroalista yo estudié en un programa del ISA con Pucamayma que era un programa híbrido en esa época estudié correctamente agrónoma otra madre de la Pucamayma sí y y la verdad que maravillosa experiencia y me gusta el campo aunque hoy día no ejerzo muy poco eso porque no el tiempo ya es distinto aunque sí tenemos muchos intereses a nivel agrícola pero lo tuyo aquí en Santiago sí en Santiago termino mi carrera universitaria y entonces a la vez que iba estudiando iba trabajando en una de las empresas familiares que se llama Camellia Agroindustrial que en ese momento estaba empezando una finca bastante grande de aguacates en la zona de Mao y ahí iba estudiando iba trabajando termino la carrera universitaria y me voy a Estados Unidos a hacer una especie de pasantía me fui una temporada ¿qué edad tenemos más o menos ahí ya? ya hay 22 23 años ok o sea recién graduado de la universidad recién graduado de la universidad me voy para allá me voy a California a través de un programa que tenía Ohio State University me voy a a una finca y vivero de aguacates en California que después resultó que nos convertimos en extremadamente amigos y allá yo vivía en una finca precisamente extremadamente remoto en un trailercito de tal vez unos 15 pies de largo 15-20 pies de largo en el medio de la finca solo 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 bueno la casa más cercana me quedaba un par de kilómetros de distancia pero tenía carro por lo menos sí tenía carro me prestaron un carro al principio no tenía carro yo tenía que bajar a pie pero me acuerdo de las experiencias de la vida ¿y cuál era la función en esa pasantía? mi función era yo entré como un peón como un ayudante de esa finca literalmente yo me rotaban por diferentes trabajos pero era en el campo desde hacer hoyos para plantar árboles hasta revisar sistemas de riego abonar plantas cuando era época de cosechar fruta en fin era una finca bien estructurada sí era una finca estructurada y de hecho no sé si ustedes han escuchado hablar de del aguacate haz sí claro el chiquito el dueño de la finca donde yo estaba es descendiente del que creó la variedad haz ¿de acuerdo? cayó bien entonces ¿y cómo fue eso? porque tú tienes tu finca aquí y voluntariamente te fuiste allá ya después de graduar cuando uno cree que cuando uno se gradúa uno es dueño del mundo haz un trabajo que seguro tú estabas muy o o entendías que estabas muy por arriba de eso y con la posibilidad de estar más fácil de hacerlo más fácil aquí está más cómodo está más cómodo mira a ver parte de las oportunidades que me daba el programa que estaba en el ICI en Pucamayma era hacer una especie de pasantía y a mí siempre me llamó la atención hacerlo entonces como estábamos en el mundo del aguacate esa empresa también daba asesorías y nosotros estábamos tratando de conseguir una asesoría con ellos y bueno digamos conocer y se presentó la oportunidad de ese programa yo le pregunté a ellos si lo podía ejecutar en su empresa y así fue que se abrieron las puertas lo que hizo un tigueraje fue se fue a buscar la asesoría de gratis no le sacaron el jugo digo con callo pero con su asesoría bueno de verdad es que ahí aprendí muchísimo a entender lo que pasan los inmigrantes mexicanos cuando van a Estados Unidos porque esos eran mis compañeros de trabajo o sea literalmente gente que quiero hoy día muchísimo porque la relación se mantiene de hecho ellos son clientes nuestros ahora mismo bueno en un par de semanas vienen a visitarnos esa relación de negocio se mantiene ahora se ha desarrollado bastante bien y en ese mundo agrícola tanto local como internacional yo aprendí mucho a conocer a la gente yo te diría que ese es el valor más grande que yo le saqué de esa parte de mi vida de poder entender realmente las necesidades como piensan los valores de de ese trabajador día a día que el chequecito no le da para para resolver y en términos empresarial y sociales como usted entiende que eso que eso lo ha ayudado a formar su visión o su su actuar empresarial mira creo que me ha ayudado mucho sobre todo a a tratar no a tratar no a entender y a extrapolar los valores con lo que mis padres fundaron el negocio y como ellos querían que nuestros negocios crecieran que siempre fuera apegado a esos valores de de tener algún impacto social positivo no importa el tipo de negocio que nosotros emprendieron que ustedes tienen una fundación de la que vamos a hablar ahorita seguro porque eso nos interesa mucho y una cosa importantísima que quiero resaltar es el hecho de que siendo un niño usted comentaba que se pasaba los días adentro de la empresa y convivía y congeniaba con el resto del personal que trabajaba dentro del negocio sin embargo al irse fuera y hacer una pasantía y trabajar convertirse en compañero de trabajo le da una perspectiva muy diferente sobre el personal que hace el trabajo de obrero como quien dice o el trabajo del operario que aquí usted nunca iba a tener la oportunidad de digamos relacionarse en la forma en la que se relacionó allá porque aquí él siempre iba a tener apellido dureña y entonces siempre iba a tal vez generar un poquito de respeto y de estanciamiento con el resto de los compañeros de trabajo que no se vio en su oportunidad dentro de la pasantía mira sí y no es cierto que obviamente uno nunca deja de ser el hijo del dueño ante los ojos de los empleados pero sí nosotros y digo nosotros porque yo y mis hermanos todos pasamos por todos los puestos de la empresa o sea nosotros todos arrancamos siendo barrendero mensajero peón carga caja chofer en mi caso yo fui chofer de camiones de montacarga salía a distribuir vendedor cobrador o sea trato de hacer memoria y yo no creo que no haya un puesto de la empresa por el cual yo no haya pasado en algún momento dado ¿verdad? y bueno lo que se aprende ahí es es impresionante pero sí claro está por más intimidad que tú creas tú no dejas de ser el hijo del dueño aunque sí te da un acceso a poder compenetrar un equipo mucho más cohesionado mucho más identificado cuando tú pues compartes los retos de ellos del día a día ¿verdad? y entonces cuando regresamos de California regresamos directo aquí a República Dominicana o nos quedamos por allá en los Estados Unidos regreso a República Dominicana duro como dos años más trabajando aquí y después me voy a Boston a hacer un posgrado me voy a Boston duro duro allá en Boston dos años precisamente como creo que dos años ¿y en qué universidad y qué carrera? estaba estaba haciendo un posgrado en Management y Business Skills de la Universidad de Harvard un programa especial que tenían y ahí duré dos años y piquito y eso pero oye hemos ido avanzando ¿cómo se llama del campo? de Guama de Guama de Guama Harvard él ha ido calladito pero hemos ido avanzando y llegaba un Ivy League y ya cuando tú viniste al país a trabajar tú seguías más en el área pero estaba en Boston compadre no pero esos dos años entre dos años estaba más en el área agrícola compartía entre el área agrícola y la empresa pero más en el área agrícola o sea que Harvard fue el momento que tú decidiste ya dar el giro a dedicarme a vida empresarial a ver a mí siempre me llamó mucho el tema del agribusiness pero al estarme metiendo en ese mundo el mundo de los negocios me llamó mucho la atención y vamos a decir que más que el mundo de los negocios me gusta mucho lo que es el management me gusta ese tema de de tratar de crear equipos eficientes que trabajen hace un bien común de una manera vamos a decir éticamente viable eso a mí eso a mí me gusta entonces bueno en Harvard ¿cómo fue la experiencia? la experiencia fue impresionante ya era un un programa que tenía mucha gente con experiencia de trabajo un poco más madura la calidad de los de los profesores era impresionante uno pasaba muchísimo trabajo a veces pero esa donde uno pasaba más trabajo era tal vez donde uno más lo aprovechaba tal vez lo aproveché más porque en esa época de mi vida uno no andaba necesariamente detrás de una nota sino más detrás de un conocimiento y y eso te cambia un poco la perspectiva yo creo que eso es la diferencia que el posgrado es uno que lo elige y lo decide y lo quiere a diferencia generalmente la carrera que como que se supone que tú la tengas y que ya no es un requisito prácticamente o sea tú lo estás haciendo porque te gusta te llama y bueno estoy ahí voy a hacer esta anécdota porque también la vida da tanto giro conozco un profesor que dentro de sus trabajos era él asesoraba en proyectos puntuales a programas de la ONU de la FAO y eso comenzó a conocer mi background y ya cuando faltaba poco tiempo para terminar el programa pero no graduarse él me llama y me dice mira quiero que pase por mi oficina esta tarde bueno paso por allá y él me dice que si me interesaba un puesto de auxiliar en una oficina de la ONU en Houston que se encargaba de ciertos programas en América Latina a mí se me abren los ojos y se me pone esto está interesantísimo y la verdad que me comencé a hacer mucha ilusión oye voy para allá y a ver qué es esto verdad yo estoy esperando la llamada sí oye no habían pasado ni siete días mi papá tenía una costumbre mi papá le gustaba llamar temprano en la mañana de hecho cuando me casé mi esposa me tenía una libretita en la mesita de noche porque esa llamada a las seis de la mañana venía en cualquier momento y mira acuérdate de esto acuérdate de lo otro y él dice yo no sé cómo tú te acuerdas de las cosas anota porque se te va a olvidar bueno varios días después de que estábamos hablando de esa posibilidad del tema de la ONU recibo una llamadita tempranito seis y pico de la mañana Frank mi papá me dice hola mijo cómo está yo bien y dice ven acá con lo que tú termines esa vaina y yo ¿qué fue? dice no que te necesito aquí ya está todo dicho está todo dicho exactamente ese día guardé yo esa ilusión esa misma tarde fui a hablar de nuevo con el profesor le dije mira no voy a poder hacer esto eso yo nunca se lo comenté a mi papá lo cuento tal vez ahora lo he contado a mis hijos en alguna ocasión pero así fue que vamos a decir que la vida me dio el giro de volver a centrar los ojos en los negocios familiares ya regreso al país ya entro a la empresa vamos a decir madre la empresa comercial Emanuel Arceña y Ureña con funciones específicas ¿qué había de diferente en tu persona a la hora de llegar y ver? porque venimos de un background más que nada en agricultura y todavía no vamos a California y he bregando con mexicanos que estamos ahí y con la mano en la tierra es otro aire me imagino cuando llegamos a Boston y estamos en una de las mejores universidades del mundo de negocio que cambió me imagino que algo cambió en pesos pesados todos los días conocemos historias de personas que cambian el mundo calladita y en este mundo tan ruidoso donde pudiéramos pensar que el ruido es poder en Infinity sabemos que el poder viene de la serenidad conoce los vehículos de Infinity en infinity.com.do o arroba Infinity RD Infinity experience your inner power sí, claro cambió mucho cambió mucho mi forma de ver los negocios tal vez se despertó en mí la curiosidad de entender los procesos para que un negocio sea diferente o sea exitoso en un mismo playing field ¿verdad? ¿qué cosas elevan la pared competitiva de un negocio particular para que sea difícil de emular y tú tener un punto de diferenciación? en el caso de nuestras empresas nuestras empresas no son empresas grandes no son empresas como muchos de los que han pasado por este podcast ¿verdad? nada que ver usted lo caracteriza no es por nada no, no, no pero fuera ustedes han tenido aquí verdaderos monstruos y verdaderos capitanes de empresas que me quito el sombrero antes ellos pero de las cosas que nosotros conversamos como equipo es que mucha gente tal vez podrá hacer lo que nosotros hacemos pero como nosotros lo hacemos es un poquito difícil y todo empieza porque hay un compromiso hacia la excelencia en el servicio desde el que barre hasta el presidente del consejo de la empresa ¿en qué posición usted entra cuando llega? ¿o en qué área? ¿o ambas? mira yo entro a la empresa cuando llego de Harvard como un asistente del administrador yo teníamos un administrador en esa época que no era familiar que no era familiar mi papá estaba presidiendo la compañía y yo entro a gravitar en diferentes departamentos todo en la parte administrativa mi hermano mayor estaba dedicado más a la parte comercial ¿verdad? y ahí comienzo una etapa que yo digo que terminó de formarme con una oportunidad inmensa para mí la valoro al día de hoy y es que yo pude trabajar muy de cerca con mi papá y entender muchas de las cosas y de su filosofía y de cómo las hacía y por qué las hacía él tenía su oficina en Santiago yo estaba en Santiago mi hermano vivía en Santo Domingo a tener la parte comercial y yo en la parte administrativa y cómo conjugar todos los aspectos del negocio pero no sólo del negocio comercial de todos los otros negocios y cómo entender que en el caso nuestro de nuestro grupo familiar los resultados dependen de muchos factores que no es nada más el resultado económico ¿cuáles son los otros factores? digo tenemos que hacer la sabiedad todo negocio tiene que ser próspero tiene que ser rentable pero ¿cómo tú alcanzas esa rentabilidad? ¿cómo tú alcanzas esa prosperidad? ¿a cuesta de qué? ¿qué te cuesta? ¿y qué tú haces con esa prosperidad? son parte intrínseca del modelo de negocio de nosotros o sea nosotros no coincidimos un negocio que no tenga un impacto social positivo ¿a qué me refiero con eso? a que no hayan programas de ayuda a nuestros compañeros de trabajo hay habido programas de vivienda ha habido desde la fundación de una cooperativa que se fundó con si mal no recuerdo como mil pesos y hoy día tiene una cartera de casi 50 millones de pesos de los mismos empleados que de ellos mismos programa de vega que como le contaba comenzó con la fundación de la compañía al día de hoy que debemos tener cerca de 100 estudiantes actuales universidades actuales hoy día activos no sé cuántos graduados intentamos tratar de ver si conseguimos a ver pero ha sido imposible ponerle un número a eso en fin nosotros creemos que lo que nosotros denominamos clientes que son muchos y diversos están los clientes comerciales normales están los clientes internos que son nuestros colaboradores están también los clientes que son los dueños de la empresa mis hermanos los accionistas de la compañía y de los clientes más importantes que nosotros creemos que es la sociedad en general nosotros sentimos que no importa el tamaño del negocio y no importa donde te toque gravitar tú siempre puedes accionar para que tus empresas tengan un impacto positivo en todo ese círculo que tengo eso está interesante yo soy muy de esa filosofía de que todos esos stakeholders nosotros le pasemos la mano y las decisiones que tomemos sean considerándolos a todos ahora hay momentos en los cuales las empresas se aprietan y de repente en una balanza están las personas y del otro está la rentabilidad entonces o la supervivencia o la supervivencia sí pero yo creo que la rentabilidad es lo que te va a garantizar que sea sostenible por lo menos a nivel económico o sea que ok de un lado la rentabilidad y la sostenibilidad y de otro entonces la persona que uno hace cuando entonces hay que tomar la decisión y en la balanza hay esos dos elementos uno de cada lado mira interesantísimo la perspectiva tuya que te traes a colación obviamente en 61 años de vida comercial han habido muchos episodios fuertes momentos donde podemos decir que estábamos muy cerca de una quiebra efectiva en mi recuerdo cuando la crisis bancaria del país nosotros podemos decir que estuvimos a día de cerrar las puertas o sea hubo un momento de crisis muy 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 fuerte pero si te puedo también decir con mucho orgullo que en los momentos de crisis nunca hemos dejado de tener vivo el aspecto social de una manera u otra nunca hemos suspendido del todo ninguno de los programas que nosotros manejamos incluso en detrimento de la rentabilidad de los accionistas muchas veces pero a la vez creemos que si bien en esos momentos de crisis uno piensa que tal vez las decisiones no son las más sensatas ni las más correctas si sentimos que se nos ha devuelto con creces cuando se pasa esa cresta te puedo poner un ejemplo reciente cuando la la reacción natural imagínate tú nosotros vivimos de la movilidad y lo primero que se cerró fueron los temas de transporte no había comunicación de nada no había un carro rodando nadie cambiaba una goma nadie cambiaba aceite las ventas en el suelo nuestros clientes cerrados por completo imagínate tú el dueño de una tiendecita de repuesto que se vea un mes sin poder comercializar nada y nosotros con esos almacenes que fue una bendición después entonces la reacción natural de nuestros competidores lo que te dice es sentido común bueno mira la disponibilidad de cash de los clientes va a estar muy floja vamos a cobrar lo que podamos y no le vamos a vender a esta gente vamos a restringir la comercialización nosotros lo vimos de otra forma nosotros lo vimos de la manera de que precisamente en estos momentos que nosotros tenemos que tratar de apoyar a nuestra cadena de socios a nuestros clientes y comenzamos a buscar ideas y llegamos a diseñar un programa de de rebooting de 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 reseteo de esos clientes junto con el Banco Ademi que es una institución que nosotros tenemos el privilegio de de pertenecer pues logramos sacar una línea de créditos para restoquear esos clientes con con una tasa subsidiada y garantizada por nosotros oye pero que interesante o sea que ustedes asumieron parte de del riesgo del riesgo para que pudieran darle una tasa más competitiva a ellos pero está súper interesante porque al final el inventario estaba ahí entonces paquetes mi almacén yo con Ginny Río no le iban a quedar mal todo el mundo me imagino que la mayoría no le quedó mal prácticamente nadie prácticamente nadie pero como te decía ahorita la respuesta de nuestra clientela de nuestra clientela pues se dejó sentir el agradecimiento que nosotros recibimos de ella para acá pues al día de hoy lo seguimos recibiendo y así te puedo contar varios episodios en la vida de la empresa que eso se ha visto y yo creo que eso es parte de lo que hablábamos del cómo nosotros nos gusta hacer negocios donde nosotros visualizamos a nuestros clientes como un socio de verdad me encanta el hecho de que le buscaron la vuelta y a mí me encanta porque la gente también entiende que los creativos nada más están en publicidad pero eso es creatividad definitivamente o sea sentarse en una mesa no sé si con el consejo con los ejecutivos de la empresa y decir oye me vamos a buscar la vuelta ¿qué es lo que le hace falta a la gente? ¿le vamos dinero? no bueno vamos a darle un poquito menos que la garantía y hablar con esta institución financiera para crear un producto para ello y ponerse todos de acuerdo en que esa es la estrategia ideal claro no pero esto también yo soy o nosotros mejor dicho somos pro la coherencia y eso parte de 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 dar una respuesta a esos stakeholders de que a veces nosotros también aunque sean los clientes o sea le podemos dar la mano a ellos y más que nada para que el asunto siga moviéndose sí y entenderlos o sea hay que entender que a esos niveles se convierte en un tema de subsistencia o sea el tú poder darle 15 días de inventario a un cliente con cierta característica significa un lifeline o sea literalmente es un salvavidas o sea no todo el mundo a veces comprende eso y un cliente cerrado no hay forma de que te paguen por eso también a mí me encanta tanto el modelo de Banco Ademi que lo mencioné ahorita o sea literalmente prestarle a los micros así estoy involucrado en el tema también de seguros Ademi que se dedica al microseguro o sea en una empresa normal hay un lo que llaman un siniestro hay un evento y bueno las compañías de seguros tradicionales te duran tres meses para que no que el tasador que esto y para darte una respuesta y bueno tú navegas pero cuando tú le tienes un seguro a ponerte un ejemplo reciente de un pintor que tiene un seguro de desempleo se cae de la escalera y tiene un brazo un brazo roto no puede pintar ni puede esperar cuatro meses que le pague la familia va a pasar o sea la respuesta de ti como entidad aseguradora tiene que ser en días o sea y no muchos días o sea 48 horas como mucho entonces ese mindset esa forma de entender con quien tú estás trabajando ¿verdad? es parte de lo que yo entiendo que yo quiero volver un poco atrás entonces estamos rotando estamos gravitando creo que es lo que tú sí asistente administrativo tenemos o sea hay un administrador externo bueno digo externo sino un administrador no familiar sí estamos como mano derecha de ese administrador más o menos pero rotando de de apartamento de área correcto me imagino que en busca de seguir entendiendo mejor de poder aportar esos conocimientos en distintas áreas pero ya agarrando el asunto ¿qué pasa a todos luego de eso? bueno ¿y en qué año estamos más o menos? estamos ya 97 98 97 98 ¿estamos casados? ¿tenemos hijos? todavía todavía si le hacemos la IOX a la empresa ¿en qué ha evolucionado? recuerden que nos quedamos ya si estamos como reenganchando sí con donde lo habíamos dejado teníamos lubricante teníamos neumático ¿seguimos con lo combustible? no ya no seguimos con lo combustible ya añadimos líneas de baterías líneas de neumático de motocicletas consolidando el negocio de automotriz vamos a llamarlo y la agroindustria continúa con la salvedad de que la agroindustria nunca dejó eso todavía estamos con esperanza entre nosotros tiene sus luces esporádicas pero la verdad es que el tema de la agroindustria es un tema complicado complicado es temporal me imagino pero es un tema también de vocación y de propósito porque esa firma en Camellia Agroindustrial mi papá la formó muy claro en el propósito que era para crear fuentes de empleo y buscar la forma también de crear divisas si fuese posible bueno volvemos al tema de la empresa estamos ahí el administrador que estaba se va mi hermano mayor comienza a tomar un rol mucho más preponderante en lo que es la dirección comercial la empresa se comienza a destacar mucho comercialmente hablando con sus marcas adquiriendo mucho valor y posicionamiento en el mercado eso acompañado de varias estrategias de publicidad y marketing bien agresivas y contrarestado con el tema de servicios que estábamos hablando y en ese momento mi papá que era miembro del consejo de administración del Banco Ademi el presidente y fundador del Banco Ademi fallece y a mi papá le ofrecen la posición de presidente del Banco Ademi en ese momento mi papá nos junta nosotros dice miren yo voy a aceptar esta posición ¿los cinco trabajaban en empresas familias? no solamente el mayor y yo mi segundo hermano Richard es piloto de Estados Unidos le gusta la aviación eso es una pasión eso hay que vivirlo ese es el brain de mi casa para que ustedes sepan pero después que hizo maestría doctorado y de todo doctor en economía imagínate tú él decidió que su pasión era volar y bueno y en eso está y feliz el tercero es odontólogo ese desde que terminó la universidad en Santiago se fue a Argentina a hacer su especialidad y allá se quedó o sea vive en Argentina vive en Argentina desde entonces ya tiene más años en Argentina de lo que tenía aquí pero viene con mucha frecuencia al país mi hermana Carmen Geli se graduó de Derecho y si ella estuvo en la empresa un momento X pero después se casó con Oliverio Espaillat mi cuñado y formaron junto su empresa Espalsa que se dedica a la elaboración de productos comestibles para la industria ella volvió a lo comestible exacto y a la industria cárnica la industria embutidora esa para mí es la más comerciante de todos nosotros y bueno y yo obviamente no se ha metido en lío con ninguno me dio su bomba para los que lo estén escuchando y si tengo que hacer una salvedad en la posición que yo me encuentro hoy se debe a un voto de confianza extremadamente grande que mis hermanos que son mis principales stakeholders han tenido en mí empezando por el mayor que era que estaba dentro de la empresa y supo dar un paso atrás para dejar que uno impregnara su estilo eso se dice fácil vamos a llegar a eso vamos a llegar a eso está buenísimo pero por eso no quiero que él entre ahora y deje ese tema en el aire el que estábamos hablando se va el administrador externo entonces mi papá acepta la posición en Banco Adem permiso me hace falta Paty me gusta tener a Paty Paty yo no entendía más rápido Paty yo no entendía más rápido ustedes tienen una dinámica no, Paty yo la miro y ella sabe lo que tiene que hacer o viceversa pero délo para allá mira en ese momento obviamente él nos pide a nosotros que tenemos que tomar un rol mucho más preponderante mi hermano sigue dirigiendo todo lo que es la parte comercial desde Santo Domingo yo ya me meto a asumir responsabilidades mucho más directas de la parte administrativa del negocio el negocio en ese momento sufre de lo que muchos negocios que tienen un fundador muy vamos a decir fuerte heterogéneo y es de que confluyen todos los diferentes negocios en el mismo se contamina vamos a decir la parte administrativa y hay que manejar dentro de la empresa madre muchos factores que no son necesariamente del core business ¿verdad? y entender esa madeja para entender un poco o sea que había que mandarle dinero al del aguacate o al contable totalmente totalmente hasta hoy día eso eso sucede de vez en cuando y así un millón de aventuras y de otros emprendimientos entonces eso comienza a a caminar la empresa gracias a Dios comienza a seguir pasos de avanza de lograr ya volúmenes importantes de hecho nosotros nos convertimos en el distribuidor más grande de lubricante de la refinería de petróleo que representamos más más grande que los distribuidores dentro de los mismos Estados Unidos y bueno comenzamos a cobrar esa preponderancia y y a qué se debió ese crecimiento de nuevo lo mencionaba ahorita no ahí tengo que hacerte tal vez una historia de cómo evolucionó el mercado yo te mencionaba que al principio el mercado era dominado por las gasolineras que tenían su marca y que no prácticamente no era muy proactiva con dinamizar eso porque su negocio era más combustible que bregar con un cuarto de aceite ¿verdad? para ponerte el ejemplo ¿qué pasa? ya el mercado se dinamiza comienzan competidores podemos decir que similares a nosotros que no tienen representación de gasolineras sino del producto en sí ya y comienzan a crear redes de distribución ahí comienzan a surgir los Castrol los Quaker Circo en fin comienzan a entrar muchas marcas en el renglón que nosotros gravitamos que es de lubricantes premium y lo mismo con los neumáticos y ahí comienza a crearse lo que es una red de distribución amplia nosotros servimos prácticamente a 6.000 clientes a nivel nacional contamos con una fuerza de venta que sobrepasa los 30 colaboradores tenemos cerca de 20 vehículos de distribución en un día a día que es bien intenso en ese sentido ¿verdad? entonces comienza el pulseo siempre beneficioso para el mercado de una competencia bien agresiva y nosotros comenzamos con unos planes de marketing que ahí tú mencionabas que nos acompaña Edel Cordero que fue el artífice y ha sido el artífice de toda nuestra campaña publicitaria a través de los años pero una muy exitosa con la marca Kendall que entró en el argot popular podemos decir el que queda y nos dice Kendall y nosotros comenzamos a promocionar agresivamente el producto nosotros a nivel de comerciales de radio televisión siempre ha sido muy cara para nuestros rubros apoyar muchas actividades de diferentes índoles deportivas culturales porque ustedes estaban en la pelota mucho tiempo estuvimos en pelota estábamos baloncesto motocross automovilismo tuvimos hasta nuestra propia pista en un momento dado en Santiago hemos estado en todo en carnaval en fin en un momento donde eso no se estilaba y comenzamos y mucho menos con lubricante mucho menos con lubricante comenzamos a adquirir un market share importante tanto así que al día de hoy que eso ha cambiado tanto pero nosotros tenemos un top of mind que todavía hoy es líder del mercado gracias a Dios pero con unos porcentajes importantes de reconocimiento del branding del producto comenzamos con eso y comenzamos también digo comenzamos no continuamos con con podemos decir la fórmula de nosotros servir al cliente de una manera diferenciada de nosotros crear una relación con nuestros clientes de confianza dándole condiciones que tal vez nuestros competidores no estaban listos o dispuestos a hacer nosotros siempre confiando mucho en esa reciprocidad de los negocios así fue que nosotros podemos decir que en esa época se definía y como tú y tu hermano o sea estándolo en el negocio él en una posición más senior en ese momento cuando le dan ese llamado de acción cómo se dividían qué rol tomó cada uno y cómo fue esa experiencia ven acá Pati tú conoces a Mr. Home sí pero cuéntame oye Mr. Home una empresa de 12 años de experiencia en el sector inmobiliario tiene embajadores que se encargan de los aliados de los constructores de los clientes y me encanta el lema nuevo que dice compra tranquilo compra con nosotros con seguridad sí hombre y sigan a las redes en arroba Mr. Home RD o en su página web mrhome.com.do sí bueno yo yo me dedicaba más a la parte administrativa del negocio hasta que por un evento X el gerente nacional de ventas que estaba localizado en Santiago renuncia y renuncia para irse con un competidor una persona de muchos años de confianza de nosotros mucho conocimiento del mercado y ahí pues obviamente las preocupaciones normales de un movimiento así y a quién que vamos a buscar y en ese momento yo le dije a mi papá yo voy a asumir ese reto déjame la zona norte a mí y bueno se comenzó a trabajar comencé muchas horas largas en eso y los resultados gracias a Dios fueron positivos ahí comienza a crearse una dinámica en mis funciones que mezclaba la parte administrativa con lo comercial y eso fue creciendo de esa manera o de una manera podemos decir algo natural entonces llevaba parte de lo que era lo administrativo financiero y tenía una parte o una incidencia importante dentro de lo que era la venta y relaciones comerciales correcto entonces ya fue la parte en diferentes áreas dentro de la empresa que le permitieron tal vez proveer una visión diferente sí correcto y en qué punto ya y que lo que Gustavo quiere que retomemos te pasan la batuta o te dan ese voto de confianza correcto gracias Pati mira llega un momento en que la empresa está pasando por una por una por un momento difícil competitivo la rentabilidad estaba muy muy bajita si bien nosotros estábamos con volúmenes de eventos importantes no así la rentabilidad estaba siendo el ambiente competitivo era muy fuerte y podemos decir que llegó un momento en que la compañía estaba navegando por dos vías distintas una era el ímpetu comercial verdad y otro era la prudencia administrativa financiera que había que tener eran como dos escuelas de pensamiento dentro de una misma institución y ahí mi papá nos sienta a mí a mi hermano y se comienza a hablar ya de un de un paso formal de mando de que haya una una sola dirección a la empresa y y bueno y ahí comenzó el proceso del paso de la batuta verdad y comenzamos a a nosotros asumir la dirección de la compañía pero como también Dios sabe lo que hace sin decírselo a nadie como a los cinco meses de nosotros empezar ese proceso seis meses de nosotros empezar ese proceso o algo más mi papá enferma en una enfermedad terminal que duró lamentablemente muy pocos meses duró como dos meses después de ahí a mí lo que me impresiona de don Arsenio o sea una persona que claramente era empírico porque fue un señor que salió de un campo empezó trabajando en un almacén y después creó su propia empresa llegó a tener la empresa líder del mercado del tema de movilidad goma lubricante presidente de un banco y 25 mil empresas más o sea yo lo que quería pasarme la ocasión en el campito oye pero qué coincidencia o qué diocidencia el hecho de que todavía en vida pudieron digamos que más o menos formalizar el asunto y tener las conversaciones que había que tener tener las conversaciones que tenía que tener mencionar también a su hermano porque lleva mucho el tú entregas y decir bueno y yo creo que la clave de eso siempre va a ser el poner la empresa primero o no no la empresa primero la familia sí va primero pero en decir poner el bien de la empresa sobre los intereses personales mejor dicho sí y decir vamos particular sí o sea déjame yo quitarla porque ojo en muchas familias sucede de que de que el hermano mayor se supone que sea él o de repente un hermano sí quiere ser la cabeza pero no necesariamente sea la mejor opción y no estoy diciendo por eso que no no lo haya sido él pero pero conlleva mucha humildad eh eh el decir mira a mí lo que me interesa es que esto tire para adelante mira eh no tengo como como realmente expresar eh la el agradecimiento y la admiración que tengo ante ese gesto de de mi hermano eh repito eh es un voto de confianza muy grande sobre todo cuando el el líder fundador esa presencia de de don Arsenio eh deja de estar los las las incertidumbres que llegan de cómo va a continuar el negocio cómo cómo es natural el más el más pequeño puede puede comenzar a gestionar esto de qué forma a veces tener que morderte la lengua tal vez porque tú no estás de acuerdo con algo todo eso eh eh tanto a Junior pero también a mis otros hermanos a mi hermana que es la otra que vive aquí eh ellos han tenido un rol preponderante en nosotros poder decir que estamos cien por ciento alineados en lo que es la misión de nuestra familia que es la de mantener y multiplicar el legado que a nosotros nos han dado nosotros tenemos una responsabilidad muy pasajera pero esa responsabilidad conlleva en nosotros tomar las acciones para perpetuar dentro de lo posible esa mística e ideología de nuestra de de nuestra fórmula o esencia familiar de querer de querer aportar a través de los negocios o sea lo que nosotros queremos procurar ahora de no ser una una empresa familiar sino ser una familia empresaria eso es la misma palabra pero un concepto totalmente diferente me gustó mucho me gustó mucho fallece entonces nuestro fundador nuestro padre que cambia así como te hice te hice la pregunta con Harvard que cambia en ti que cambia en la empresa y como entonces nosotros arrancamos a decir bueno esto hay que tirarlo para adelante cambio fundamental en mi vida me caso me caso varios años antes de que mi papá fallezca eso cuando regreso de Harvard eso no lo mencioné a los dos años lo menciono porque me caso con mi novia de años mozos que cuando tenía 15 años y ella tenía 14 creo tuvimos unos amoritos y ella me votó vendió tres papi puntos pero sí pero nos reencontramos y la verdad que eso fue un cambio fundamental en mi vida Carla mi esposa me trajo el balance que yo le decía a ustedes que a mí me faltaba una época de mi vida yo no tiendo a ser muy estructurado ella me provee esa estructura que me da que me da te puedo decir la estabilidad para yo dedicar mis esfuerzos en las áreas donde yo puedo hacer un impacto y ahí se lo gano otra vez y aparte de eso estoy premiado con tres hijos maravillosos ok y por qué eso es importante cuando tu papá fallece porque esa estructura verdad eso es que me me da la estabilidad y la tranquilidad emocional para yo enfrentar muchos retos que 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 tuve que enfrentar ante la ausencia de un líder tan influyente arraigado en la cultura como era mi padre o sea no me cabe la menor duda y con razón yo entiendo que la sociedad entendía que nuestros negocios estaban destinados al fracaso y es lógico es lógico en qué año estamos más o menos bueno mi padre ya tiene bueno precisamente a los 50 años la compañía cumplía 50 años de fundada el año que él fallece o sea que ya hace 11 años 11 años de eso ¿tú qué edad tiene en ese momento? yo a ver 11 años 42 42 años eres relativamente joven 42 años entonces bueno ahí comienza el reto fuerte el de cómo nosotros reorientamos la empresa que estaba altísimamente empalancada en ese momento un nivel de deuda muy fuerte reorganizamos la cosa y la y la encaminamos en el camino de la rentabilidad sin dejarnos enamorar de los cantos de sirena del volumen de ventas en detrimento de tu rentabilidad pero sin perder tu posicionamiento de mercado no del R1 y el pro play y el slow motion eso es eso es difícil o sea es difícil cuando tú estás en un ambiente de una guerra rampante por posicionamiento de mercado donde todos te están viendo a ti como el líder y todos quieren estar por debajo de ti en precio para quitarte el mercado como es lógico pero también cuando tus suplidores entienden que tú debes tener un ritmo de crecimiento y te tienen una estructura de incentivos en base a volumen donde tú necesitas esos incentivos para mantener un cash flow ahí todos están cruzando uno con el otro todos están cruzando entonces comenzar a navegar esas aguas comenzar a a ganarte la confianza vamos a decir en tus capacidades personales de tus suplidores comenzar a hacerlo entender de la coherencia de tus decisiones decirte no yo este año no te voy a comprar yo este año te voy a comprar y el año que viene menos que esto y tú no me puedes quitar un centavo de incentivo ahora yo lo que te prometo es que a partir del tercer año nosotros vamos a comenzar a recuperar los niveles de volumen y no vamos a perder market share yo necesito volverme una compañía más ágil para el bien de todos bueno así se aprendió y lo entendían no no pero eso sí pero eso es interesantísimo por ejemplo en los vehículos pasó algo muy similar aquí en un momento se vendían un montón de sedanes y de repente lo que se vende es jipetas y tú tienes que sentarte con el fabricante y decirle compadre que en mi país lo que se vende es SUVs o sea jipetas lo que se vende son vehículos de todo terreno o sea olvídate de eso de sedanes y te empujan y te empujan y tú tienes que decir ven vengan y siéntese aquí conmigo y vamos a una vuelta para que ustedes vean que aquí lo que se vende es este producto o carrito chiquito o jipetas pero ellos no lo entienden aparte de que yo también siento siempre te van a empujar para venderte todo porque a ellos al final del día no les importa mucho que se te quede en el inventario le importa pero no tanto como a ti y por ejemplo en el sector de los lubricantes yo no me puedo imaginar la cantidad de SKUs diferentes que hay porque no piensa nada más digo y me estoy aquí hablando usted me corrige pero no piensa nada más en los cuartos de aceite que uno ve en la bomba hay barri hay tanque pero aparte de los tanques de los mismos lubricantes tú tienes líquido de freno tú tienes de la transmisión y el neumático no me imagino hay un montón de variantes que tú dices mira ahora mismo eso no se está vendiendo o yo quiero enfocarme en este producto y hay que tratar de convencer a esa fábrica así es o sea que interesante ahí todo se está cruzando ahí me están gustando estos retos nuevos en esta etapa nueva el primer paso de ese proceso fue renegociar condiciones y expectativas con los suplidores en pantalonazos con la fábrica podemos enfocarlo en diferentes áreas eso es externo después tú tienes externo internacional después tú tienes el pleito con tus clientes cómo tú comenzar a tener que posicionar tu producto que ya de por sí tiene una diferencia de precio con los otros del mercado a tener que aumentarle el precio para estabilizar el margen pero mantener el volumen de ventas eso se dice fácil pero hacer eso de la única forma que yo puedo decir que nosotros logramos eso es por el tolete equipo de venta que nosotros tenemos mucha muela aparte del liderazgo que tienen los líderes del equipo la selección de los muchachos que nos acompañan es excepcional ellos han sabido interpretar lo que significa para nosotros entablar una relación con nuestro cliente y sacarle el máximo de potencial ellos han sabido ganarse la confianza del cliente y cumplirle aunque cuando no nos convenga en un momento dado y eso ha creado una diferenciación a la relación de nosotros con nuestra clientela con nuestro cuerpo de venta pero que sucede en ese momento nos comenzamos a dar cuenta y esto lo digo porque eso es la vida cuando decimos bueno vamos a aumentar un 3% ya la diferencia era casi de un 3% 4 con otros competidores ahora como lo vamos a hacer resulta que muchos de nuestros competidores también estaban jalando lo que pasa que estaban esperando que el líder diera un paso y comenzaron ellos también a subir y se comienza a estabilizar verdad la cancha de juego hasta cierto punto sin usted darse cuenta era un problema que ustedes mismos habían creado y ustedes mismos lo mantenían por una falta de disciplina de disciplina en los aspectos financieros y eso son lecciones que nosotros hemos tenido que aprender a base de mucho sufrimiento y vendrán momentos en que tú vas a decir bueno lamentablemente no puedo seguir por ese camino y tengo que aguantar como un hombrecito dos tres meses en lo que se estabiliza esto y volveremos y lo que hemos aprendido es que eso manda un mensaje de coherencia también de que cuando tú vas y tú no andas dando descuentos a los locos ni ofreciendo espejismo sino que lo que tú haces tiene un fundamento y un ambiente de credibilidad y no es una estrategia para que mañana el cliente se encuentre con un precio más bajo al que está al lado o otro que está al lado y hay importante destacar que probablemente algunos de sus competidores no tenían una estructura como la de ustedes que tiene un precio tiene un costo perdón y tiene una carga que se transfieren en el mismo precio al final pero también esa estructura era probablemente lo que garantizaba esa relación que desde un inicio andamos buscando y que queremos conservar y yo creo que eso es importantísimo más que ustedes venden a retailers a detallistas que la relación y al final del día el precio a ellos si se les vende el producto al final ganan más si el precio es más alto del producto ellos lo que quieren es mantener su volumen ese mensaje difícil de hacérselo entender muchas veces bueno porque vamos a mandar el episodio que gracia vamos a mandar el episodio no pero la verdad que interesante entonces yo quiero ya ir trayéndolo más a lo actual cómo siguió evolucionando la empresa qué tenemos hoy en día si le hacemos un rayo X hoy a la empresa qué encontramos allí hacia dónde va la empresa por aquí veo unos sucesores hay que ver cómo 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 funciona eso y nada ve cuál es cuál es el presente y cuál es el futuro de de la empresa bueno te cuento que parte del proceso es entender es entender que que el legado familiar de nosotros no se circunscribe solamente a la compañía nosotros por naturaleza gravitamos en muchísimos espacios diferentes yo le mencionaba ahorita el banco ahorita le mencionaba la compañía de seguros pero así gravitamos muchísimas entidades sociales que nos hacen tener un un footprint tal vez más allá de lo que de lo que realmente somos como grupo económico ¿verdad? y y eso es lo que nosotros tratamos de de mantener y emular por lo tanto hoy día nosotros estamos participando en muchísimas entidades de manera gratuita y de manera obviamente de pro bono solo con el interés de nosotros seguir aportando y también ¿y eso a través de la fundación? eso a través de la fundación a través de la empresa y a título personal te puedo mencionar varias por favor somos miembros obviamente de la asociación para el desarrollo de Santiago una entidad icónica donde para mí es todavía fuente de inspiración y de admiración como los fundadores de esa asociación en el momento que ellos la fundaron tenían esa visión de progreso social apoyamos y restrictamente a lo que es el Plan Sierra trabajamos mucho y de cerca con ellos formando parte también de la directiva formamos parte de la Pucamayma formamos parte del aeropuerto internacional Cibao en fin en múltiples entidades una por intereses comerciales otra por intereses puramente filantrópicos ahora yo una de las cosas que quisiera como conocer un poquito más porque bueno hablamos de la fundación hablamos pero siento como que hay un peso grande en tema de medio ambiente y yo quisiera saber primero cuáles son esas motivaciones qué tan profundo es las acciones que ustedes han venido haciendo porque también viniendo de lubricantes de aquello quizá hay algo que usted no sé quisiera primero saber todo la parte de las motivaciones y qué tanta acciones ustedes han venido haciendo en esa parte sí bueno como les comentaba nosotros venimos de orígenes campesinos o sea orígenes rurales ¿cómo que se llama la loma? se llama Guama el pará es donde nació mi papá hay que ponerlo en el título para que las naciones desde Guama exacto entonces nosotros abanderados de la causa ambiental aunque paradójicamente estamos en la industria de las que más contaminan ¿cierto? derivado de petróleo derivado de petróleo tanto lubricante como neumático temas de plomo con las baterías en fin pero nosotros les comentaba hemos estado apoyando el plan Sierra desde sus inicios mi papá incluso llegó a ser presidente del plan Sierra en una ocasión yo soy tesorero hoy día del plan Sierra y apoyamos mucho eso pero ¿qué hemos hecho? hemos apoyado temas de reforestación puramente para preservación le comenté pero también tenemos toda una industria una de las áreas de camele agroindustrial es la producción forestal y justamente en la frontera en donde la cordillera central ya entra a Haití en los lados de restauración Loma de Cabrera en esa zona nosotros tenemos mucha una cantidad importante de tierra dedicada a la reforestación a la foresta como producto tenemos más de 100.000 árboles plantados allá de caoba lo que llaman caoba hondureña caoba híbrida y de pino y estamos también estableciendo una industria procesadora de madera para completar el ciclo de aprovechamiento pero con una metodología de mantenimiento perpetuo de la cobertura boscosa que a medida que se va aprovechando el bosque que hemos sembrado se va sembrando incluso se va sembrando más ampliando las áreas esos esfuerzos tanto lo de preservación como lo de aprovechamiento nos han dado la posibilidad de ser acreditados por instituciones internacionales como una empresa carbono neutral que en el sector automotriz debemos no debemos ser somos la única república dominicana y muy probablemente la única en la región que se dedica al negocio que nos dedicamos que puede decir eso nosotros como compañía revertimos más de 10 veces las emisiones de carbono que emiten nuestros productos pero eso es impresionante y eso yo como que lo he escuchado de empresa afuera pero aquí localmente eso es carbon neutral aquí es más difícil porque en mercado sofisticado tú compras lo que se llama un carbon credit y ya y tú vas compensando no es que tú esté ejecutando sino tú te ayudando que otro lo haga aquí no hay incentivo fiscales o algo se están tratando de establecer de entrar al mercado de carbono hay algunos indicios pero todavía palpable no hay pero a nosotros eso nos da una satisfacción doble porque nosotros podemos garantizar a nuestros clientes por ejemplo tú vas a nuestro negocio y quieres cambiar tus neumáticos o cambiar el aceite de tu vehículo nosotros te podemos garantizar a ti que ese aceite que tú estás cambiando que nos estás comprando a nosotros ya nosotros estamos compensando por ti las emisiones que tú vas a emitir con esos productos eso es importante y cómo se hace esa métrica se miden la edad de los árboles hay una tabla científica que te mide la cantidad de carbono que atrapa ese árbol y que lo produce por ende en oxígeno en aire y ahí te van calculando son unas auditorías bien extensas las tienen que hacer cada dos a tres años en el caso de nosotros nosotros nos certifica el Bright Line Institute que es una institución muy reconocida y de hecho también esto lo digo a nivel de motivación para los empresarios de la República Dominicana nos ha a nosotros otorgado un gran reconocimiento de parte de nuestros suplidores y nos ven con otros ojos por los esfuerzos que hacemos claro porque a nivel de fabricante yo quiero que mis distribuidores sean así responsabilidad social usted lo que le han puesto la vara difícil a otros definitivamente no creo que todo converge en lo que hablábamos al principio siempre buscar la forma un ángulo un ángulo en que lo que tú haces en tu día a día comercial pueda tener un impacto positivo en el país buenísimo bueno que ahí en la página de ustedes estoy aquí adentro pueden entrar a la página de la fundación o pueden ir a la página de Manuel de la Cereureña que tiene un enlace a la fundación y pueden conocer más de bueno todo lo que han venido haciendo educación cultura desarrollo económico salud medio ambiente equidad social condiciones de vida y obra de carácter religioso yo creo que eso caracteriza mucho Santiago el catolicismo quisiera no equivocarme por ahí como que sigue súper vivo si totalmente yo creo que como que allá se siente más que aquí no sé si es que no hemos ido convirtiendo más como en metrópoli no sé pero allá lo siento súper vivo mira en nuestro caso mis padres especialmente mi madre muy creyentes creen mucho en la religión católica en que tu madre sigue viva si mi madre sigue viva y activa mi madre para que tú entiendas mi madre tiene su oficina ya va todas las mañanas a la empresa está trabajando full pero los temas religiosos son muy presentes en nuestra vida y en nuestros negocios de hecho no sé si ustedes han visto una capillita muy emblemática de la sierra que está saliendo se llama capilla la milagrosa correcto bueno lo pueden ver en la página de la fundación se la construyó mi madre y mi padre para donarle a la comunidad y hoy día es un punto de referencia en la zona que muy chulo por cierto yo lo había visto creo que en las redes sociales pero estamos trabajando ahora en la preservación de una montaña muy reconocida en la zona que se llama el Cerro Angola donde nacen muchos manantiales que suplen los acueductos de la comunidad de Serrana ahí estamos haciendo un esfuerzo de reforestación y conservación de más de 7000 tareas de tierra mi madre está allá construyendo también un punto de peregrinación con unas cruces inmensas y eso y nosotros estamos organizando un tema de ecocamping allá para complementar un poco ¿cómo se llama su madre? Camelia Rodríguez de Ureña por eso que tiene el nombre tanto la fundación como la parte de la fundación correctamente ya yo sé porque sigue abierta la parte siempre hemos estado apoyando los programas de beca como dije programas de vivienda para empleados como para también familias necesitadas en fin tratamos de hacer un poquito de todo tú mencionabas el tema religioso definitivamente muy presente de hecho mi padre fundó una asociación que es la fundación arquidiocesana de Santiago Apóstol que es para proveer de fondos al arzobispado de Santiago y se hace una actividad anual un desayuno empresarial que lleve el nombre de mi padre a raíz de su fallecimiento donde invitamos personalidades a exponer y los fondos recaudados para eso igual el comercial la última tuvimos el privilegio de tener a la pareja presidencial compartiendo con nosotros que sí en todos esos temas de nuevo es parte de la receta de la familia entonces llegando ya aquí al presente si le hacemos un rayo X a Manuel Arsena y Ureña S.A. que encontramos ahí mira Manuel Arsena y Ureña S.A. tú vas a encontrar una empresa con un portafolio de productos mucho más consolidado de mucho más renombre y mucho más trayectoria en una etapa como grupo familiar de reestructuración para sentar las bases para una diversificación de portafolios nosotros en los últimos 10 años hemos estado sembrando semillitas en diferentes áreas buscando el que nosotros podamos mitigar riesgos por una diversificación pero también buscando la forma de seguir fomentando fuentes de trabajo yo le comenté un poquito ahorita de lo que queremos lograr en no ser una empresa una empresa familiar sino una familia empresaria yo creo que el reto ahora de mis hermanos que me han comprado la idea mía y de mi madre que nos impulsa eso es como nosotros ahora diversificamos nuestros grupos de intereses creamos nuevos negocios para nuevas fuentes de empleo pero profesionalizando la gestión de cada uno de esos emprendimientos donde nosotros comenzamos a mandar el mensaje y entender que el rol primario de la familia de nosotros es el de promotor de 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 empresas del ser dueño de empresas no necesariamente de operar empresas ¿verdad? si lo importante es velar que lo que nosotros promovamos cumpla con los requisitos del legado que se nos ha entregado del ADN de nosotros ese es el reto y la tarea que más me entusiasma y más me llama y es en el punto que comenzamos a transitar ahora mismo como como grupo familiar excelente de verdad que 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 yo estoy yo estoy contento de verdad y y lo digo más que nada y vamos ahora nosotros al cierre de cada episodio le solicitamos dos cosas a los invitados le solicitamos un consejo y le solicitamos un libro pero antes de eso me encanta este episodio me ha encantado lo que más me ha gustado pero pero por mucho es que dentro de ese ADN definitivamente si algo reina es la humildad y y eso es digno de admirar hemos hablado de todo un poco y ojo que no es un episodio largo estoy viendo el reloj y y no me parece un episodio largo sin embargo no hay desperdicio yo creo que es un episodio digno de repetir yo he estado he estado escuchando activamente y definitivamente me encanta el el ver gente con materia gris y con humildad que no necesariamente andan juntos siempre pero la verdad que ha sido un episodio digno digno de escuchar dos veces no sé a ustedes qué le ha parecido a mí me encantó yo me voy contentísimo como tú dices pero más que nada porque veo una serie de elementos que yo creo que falta mucho en República Dominicana desde el punto de vista empresarial que es ese compromiso social con contribuir no solo yo hacer mi negocio y que mi negocio sea bueno y que dentro de mi empresa todo esté muy bonito sino asegurarme de que en mi entorno fuera también deja algo y yo creo que eso es un elemento que debe enforzarse o debe comunicarse para para que sea un elemento de motivación y ojo eso está de moda ahora pero ella tiene 60 años y me gusta la parte dentro de la historia hubo mucho crecimiento nada se aceleró todo cayó en el momento y cómo y a quién le correspondía cada cosa y la movida que fueron haciendo qué bueno que quedó en 1 hora 25 porque va a ser más fácil escuchar los dos veces en tu episodio de 2 horas 50 sí 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 no es verdad que sí bueno yo en uno dije dale a pausa replay y dale en slow motion antes de irnos queremos pedirle ese consejo y vamos a ver si podemos detener ese consejo aquellos yo soy un gallu pues yo siempre pido los consejos un chin para mí pero yo digo que siempre cuando uno está pasando algo hay mil gente que también lo está pasando sí sí y esa es la idea un consejo aquello que pertenecen a familias empresariales o o aquellos que tienen una familia con negocio ahora eso por un lado por el otro queremos pedimos recomendación de libro puede ser una serie puede ser una película preferiblemente libro ya sea un libro que te haya marcado puede ser un libro que hable un poquito de todo este tema que hemos venido conversando o puede ser hasta una novela que te entretuvo y que nada y que vamos arriba lo que queremos también es fomentar la lectura y recuerden señores que a través de la página pesospesado.deo ustedes pueden ver el listado de todos los libros que han venido recomendando cada uno de los invitados de esta temporada o sea que le dejamos ahí el micrófono un compromiso porque la verdad es que eso de dar consejos no es fácil pero si algo tal vez yo pudiera dejarles a ustedes que cada cierto tiempo cuestionemos nuestras actividades diarias cuestionemos el por qué y para qué uno tiende a envolverse en el día a día en la persecución de metas muy inmediatas por muchas presiones que tenemos pero al final del día tú debes de dar un paso detrás y decir por qué yo estoy haciendo y para qué que es lo más importante que estoy haciendo y siempre trata de que ese para qué vaya alineado con lo que siente tu corazón y tu alma en cuanto a una serie o un libro te tengo te tengo dos tengo una que acabo de ver una serie que acabo de ver que es muy jocosa pero para mí manda unos mensajes invaluables de cómo enfrentar la vida en estos momentos que hay tantos temas de salud mental de depresiones diversas se llama Ted Lasso buenísima se las recomiendo muy entretenida pero sobre todo muy profunda también cuando al final del día y un libro es desestresante es desestresante y un libro que yo digo que debería ser un libro de texto para todo el que quiera estudiar administración de empresas o algo por el estilo en su primer año deberían entregarle algo de eso y hasta el que no es de un autor dominicano yo digo que es el mejor libro de negocio que yo he visto se llama Aguacates Juan se lo pueden bajar creo que está en Kindle Amazon creo que Lorenzo Vincenzo Lorenzo Vincenzo En Medio Clase Genial Genial Un libro de casos de negocio En Medio Clase en la Pucamayma Cortito es una historia es una novelita pero la verdad que modelo de negocio mira que buena recomendación Del Patio que buena recomendación Oye me voy contento yo me voy contento señores recuerden suscribirse en Spotify no sea tacaños es suscríbase como quieras ya no está escuchando y de la follow tanto en Spotify como en Apple Podcast en YouTube recuerden suscribirse activar la campanita para enterrarse cada vez que salga un nuevo episodio y comenten comenten que los invitados leen los comentarios y me lo envían y yo también pregúntenle algo dejé de usar el cable ah ya Javier lo cogí yo hoy me pasé y me lo mando con el cable señores recuerden esa es una forma de apoyar a nosotros para poder seguir creciendo para que más gente también siga aprendiendo de nuestros invitados y nada la verdad que va a ser un grandísimo placer y la verdad que llegué contento y me voy más contento todavía un episodio corto pero pero pesado short and sweet short and sweet aquí han habido dos short and sweet y yo le voy a decir a él quién fue el otro bueno muchísimas gracias señores nos vemos en la próxima